El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Dorado de Chihuahua vs Diablo Rojo del México que corresponde al juego número 1 el 31 de mayo de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 7 de la noche y de igual manera acá están las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de Diablo Rojo del México como también por Club Dorado de Chihuahua y también lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de Star Plus así que en este momento les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los Dorados se encuentran en la octava posición con 16 victorias y 23 derrotas mientras que los Diablo Rojos se encuentran en el primer lugar con 32 victorias y 7 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!